¡Hola amigos! Hace unos días reté a mis compañeros de YouTube del canal Tecnonauta a actualizar el set de grabación donde analizan las últimas novedades de tecnología. El reto era hacer realidad un diseño con productos que tenían que conseguir de Ebay. Le tuve que echar una manita, pero finalmente lo consiguieron y su set ha quedado de lujo. En la descripción del vídeo os dejo un enlace a su vídeo que ya estoy seguro que lo habéis visto. Pero si aún no lo has visto, pásate y le echas un ojo. Y todo eso lo hice porque estamos en los Ebay Days. ¿Qué son los Ebay Days? Bueno, pues son unos días llenos de ofertas en los que os podéis hacer con un montón de productos para vuestra casa o jardín. Tenéis 10 muebles, electrodomésticos, herramientas y un sinfín de productos más. Un momento perfecto para haceros con productos nuevos al mejor precio y garantía al cliente. Igualmente os dejo el enlace a la web en la descripción de este vídeo. La verdad es que nos lo pasamos súper bien, fue una mañana muy divertida. Y os recuerdo que si aún no lo has visto, podéis pasar por el vídeo que también está en la descripción y ver el reto y comentar qué os parece. ¿Quedó bien? ¿Quedó mal? ¿Os gustó? Ya sabéis, amigos, aprovechad los Ebay Days que son unos días muy buenos para conseguir muchas ofertas. Les quiero dar las gracias a los compañeros de Tecnonautas y os quiero dar las gracias a vosotros por estar aquí y ver el vídeo. ¡Hola, pimpiados y pimpiadas! ¡Hola, amigos! Yo soy Quique del canal Rocha KRG. Si no me conoces, pásate por mi canal y chale un vistazo que seguro que te va a gustar. Pero claro, si lo ves y te gusta, no olvides de suscribirte y apretar la campanita. Estoy seguro de que el vídeo de hoy te va a gustar, por eso no te pierdas ni un segundo y luego comenta qué te ha parecido el resultado final. ¡Empezamos! ¡Hola, pimpiados! ¡Hola, pimpiados! ¡Hola, pimpiados! ¡Ay, pimpiados! Música 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 A ver amigos, ¿ha gustado la manera de hacer esto? Vale, ya sé que muchos no tenéis fresadora Y esto lo he podido hacer de mil maneras Lo he podido hacer con cepillo de mano Lo he podido hacer en la mesa de disco Lo he podido hacer con la regresadora ¿Por qué he decidido hacerlo con el cabezal divisor? Porque me acaba de llegar Lo he estrenado ahora Y esto no es moco de pavo Aquí hay mucha tela metida Por eso ya haré vídeos únicamente y expresamente de esto ¿De acuerdo? Pues sigamos Música 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 Nada amigos Dos preciosas herramientas más Al estilo Rocha KRG Que sumamos a nuestra colección ¿Qué os ha parecido el diseño? ¿Os ha gustado? La verdad es que yo No me quiero tirar flores Pero creo que han quedado increíbles Lo que llama la atención es el latón El oro de los pobres Como yo lo llamo Y así lo juntas con una madera oscura Pues queda precioso Divino Divino Aparte de hacer una herramienta preciosa Le hemos dado vida a dos destornilladores Que tenía por ahí hechos por Locomotora ¿Habías escuchado algo? Bueno, 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 bueno Si os ha gustado Póndmelo en los comentarios Házmelo saber con un like Y si no estás suscrito a este canal Suscríbete y aprieta la campanita Para que te lleguen las notificaciones Un saludo Y nos vemos en un próximo vídeo Podéis ir en paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!